Vuelve Claro Gaming Inscríbete en Fortnite y ten la oportunidad de ganar premios valorados en más de 300 mil pesos Un tercer lugar de 20 mil pesos y un Xiaomi Redmi Note Pro 12 5G Un segundo lugar de 30 mil pesos, un monitor Xiaomi Mi Curve 34 y un headset Logitech Y el primer lugar de 50 mil pesos, un Samsung Z Flip 3 y un año del internet preferido por los gamers Claro Gaming, el evento de eSports más grande del país